¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nuevo episodio de Si te ríes, pierdes, serie en la cual tenéis que hacerme reír con vuestros memes Si lo conseguís vais a ganar skins Si eres el único que consigue hacerme reír, 100 dólares Si soy dos o más, 50 por cada uno Así que estoy muy nervioso, primer vídeo del año de esta serie Así que vamos a ver si conseguís hacerme reír ¡Vamos a ello! ¡Let's go! Bueno chicos, vamos a ello Vamos a ver qué es lo que conseguís Aquí tenéis al recopilador, que es Itaro del vídeo Como sabéis no veo nada de todo lo que está montado ¡Vamos a ello! Hostias, me ha costado, eh Me ha costado ese Pobres infelices en tierra, con sus leyes y su ética Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo ¡Hijo de puta! ¡Casi lo consigues! ¡Casi lo consigues! ¡No! ¡No, no, 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 eso es muy... La azulita, tío ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Lo tengo que volver a ver, tío! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Let's go! ¡Chanda! ¡Es el año de la tarde, tío! ¡Me pondré en contacto contigo! ¡Vamos a ver si eres el único hijo de la gran puta, tío! ¡Ha sido muy bueno, eh! El de que ni ese es el señor que más me ha gustado A ver ¡Ay, Dios! ¡Sí, es un hermoso asador! ¡Por qué el mío no se ve así! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de albañilería? ¡Se lo... eh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esta es un también buenísimo! ¡Esto es increíble! ¡Una especie de reacción de lucha o huida! ¿Qué es eso? ¡Me ahorraron todo el trabajo de escaparlo! ¡Por eso les daré una recompensa! ¡Bien! ¡Dos soblones de oro! ¡StandTrack! ¡Esperen! ¡Yo soy el capitán aquí! ¿Dónde está mi recompensa? Le va a dar el cuchillo, loco Creo que tienes razón ¡Toma algo por tu esfuerzo! ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Ah, es verdad que a esta no le ha tocado una puta mierda en esta caja! Vale, vale ¡Dios, ya me espero otro puto cuchillo! ¡Mira cómo sale, boludo! ¡Mira el trompito! ¡Ah, la peonza! ¡Digo, qué torta! ¡O seas, tío! Los dos que me he reído han sido buenísimos, los dos, eh Eso no me hace gracia Como digo, tenemos posibilidades pocas Este meme me lo sé ¡Hija de puta! Ese meme me lo sabía ¡Estado ahí, he estado ahí! ¿Qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso es plata, eh! ¡Let's go! Me lo sabía ese meme también ¡Qué bueno, tú! ¡Hala, qué bueno! Me está costando, eh O sea, estoy callado ¡Ay, Kenny, qué guapo! ¡Let's go! Estoy acordándome del de Stax, tío Yo creo que ha sido el mejor Y el de Homer también Estos son los memes que quiero que queráis Así si podéis hacerme reír Así que cada uno de vosotros De las dos personas que habéis conseguido hacerme reír Vais a ganar 50 dólares en skins Y Taro, que es mi recopilador Se va a poner en contacto con vosotros Así que, chavales Si queréis que esta serie continúe Envíame este tipo de material, por favor Memes que me hagan reír Memes de cosas que me hayan pasado Memes que se os ocurra No tienen que ver todo relacionado conmigo Que me puedan hacer reír Para que... Dios, es que estoy súper contento Esta serie me encanta A pesar de que haya perdido Dicho esto, chicos y chicas Para participar en esta serie Para enviar Vuestros memes Tenéis toda la información En la descripción Leerla cuidadosamente Y sobre todo una cosa Que es un fallo que comete mucha gente No pongáis los vídeos en privado Por favor, ponedlos en público U oculto Privado no Porque no los podemos ver Que Taro me ha dicho Tengo 80 clips Y la mitad están en privado Una putada Chicos, ahora sí que sí Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que os haya gustado De corazón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima